¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a llegar al final a qué conclusiones llegamos. Vamos a ver a qué conclusiones llegamos en esta comparativa. Bueno, amigos, en este momento está tocando el X-Dobo, el X-Dobo Win de 20 vatios de potencia. Es una bocina harto conocida en este canal. La hemos presentado hace bastante tiempo. Hemos hecho comparativas con el T2 Plus de Trongman y también con otros parlantes de otras marcas. Bueno, para los que no la conocen, esta bocina, esta es una bocina de 20 vatios de potencia. Es una bocina bastante liviana, bastante fácil de transportar. Tiene su gancho para colgarla en la bochila, en algún sitio. Viene con carga tipo C. Viene con un lector de micro SD y un ingreso auxiliar. Bueno, así es como viene el X-Dobo, el X-Dobo Win. Ahí están, ahí están todas sus características. Es una bocina que puede llegar hasta las 15 horas en reproducción continua, siempre y cuando sea a medio volumen. El Force 2 es una bocina muy bien diseñada, muy bien construida por la marca Trosmar. Tiene un bonito diseño. Tiene carga tipo C, Bluetooth y ingreso auxiliar. También viene con esta corredita para que sea algo transportable. Bueno, amigos, vamos a empezar con la prueba de sonido y el Versus de estas dos marcas. Está tocando el X-Dobo Win en estos momentos. Vamos a darle máximo volumen. Al 100% de volumen. ¡Suscríbete al X-Dobo Win. ¡Suscríbete al X-Dobo Win. Lo que tiene la parte de atrás, que no se nota mucho en cámara, la hace bastante potente, hace que el bajito se escuche muy bien! Bueno, amigos, esto es lo que puede hacer el X-Dobo Win, el X-Dobo Win de 20 vatios de potencia. Bueno, ahora vamos a poner las mismas canciones, los mismos temas en el Trosmar y después vamos a dar las conclusiones finales. Bueno, amigos, ahora sí, continuamos con el Trosmar, con el Trosmar Force 2. Está tocando ya en estos momentos el Force 2. Vamos a darle al 100% de volumen para empezar a hacer la comparativa. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, eso es lo que puede hacer el Trosmar Force 2, una bocina de excelente calidad de sonido, me ha gustado muchísimo la calidad de sonido que tiene. Me parece que no llega a los 30 vatios que promete Trosmar. Está, me parece, cerca a los 25 o 26 vatios de potencia. No le he sentido el poder de los 30 vatios, pero sí he sentido una excelente calidad de música. Se puede apreciar bien y se puede diferenciar los instrumentos. Se puede sentir el bajo, un bajo bien determinado. No es un bajo profundo, pero es un bajo bien definido. La calidad musical es superior al wing, también la potencia es superior al wing, por obvias razones. Esta es una bocina de más bateaje. Pero lo que más me ha gustado, lo que más resalto en esta bocina es su calidad que tiene, la calidad de audio. No es bulla, no es para las personas que les gusta la bulla. la calidad de sonido. Bueno amigos, les comento que estas dos bocinas están en vitrina, están siempre en mi tienda. Este está con un precio actual de 115 soles y este Force 2 estamos dejándolo en 220 soles. Son más de 100 soles de diferencia y obviamente la calidad tiene un mayor toque. Esta es una muy buena bocina, es la segunda más vendida de la marca Exdobo. Les ha gustado bastante, la llevan bastante, con toda garantía y tiene toda la garantía que nos da Exdobo. Y esta bocina no es muy promocionada por Tronmar, casi no le han dado mucho marketing. Por eso es que justamente he querido hacer esta comparativa. Yo sé que es bastante dispareja en temas de precio y de calidad. Obviamente esta es una bocina de mucho más calidad y también que cuesta casi el doble. Bueno amigos, conclusiones generales. Cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos opciones me parecen muy buenas. Está todo genial. Ambas bocinas se escuchan muy bien. Esta tiene muchísima más calidad. Y bueno, eso es todo amigos. Parece que se apagó la bocina. Ahí es. No. Entonces, bueno, como les decía. Esta es una bocina que tiene mucho más calidad, tanto en materiales, tanto en calidad auditiva. Tiene un chip Qualcomm, el chip 3021 y sonido Phone Pulse, que es una solución patentada por Tronmar. Es una solución que les está dando muy buenos resultados a la marca Tronmar. Y bueno, cualquier cosa, siempre a su servicio. Pueden pedirla. Pueden llamarme, pedirme a mi WhatsApp. Hacemos envíos a nivel nacional. Siempre les mandamos los videos, siempre les damos las comparativas para que usted, amigo, elija la mejor opción y haga la mejor compra, amigo. Bueno, eso es todo por el día de hoy, por este video. Este video se ha hecho un poco corto. Bueno, amigos, siempre les recuerdo de suscribirse a mi canal. Denme like, su poderoso, su poderoso like. Activen la campanita para que sepan cuando subimos nuevos videos, nuevas comparativas. Y siempre con la mejor calidad tratamos de hacer esto. Para que la bocina misma sea la que se defienda. Nada de trucos ni nada de esas cosas. A mí no me paga Tronmar. A mí no me paga Master G. A mí no me paga Sudestar. A mí no me paga X-Dog. Yo, particularmente, escojo las bocinas que vendemos en mi tienda. Escojo las mejores bocinas, las que tienen mejor sonido, las que tienen mayor calidad-precio. Y esto es lo que ofrecemos a nuestros clientes. ¿No? Por ahí hay alguien que de repente no les gustan estas cosas. Que siempre quieren que le esté echándole franela. Pero eso, conmigo, nada que ver amigo. Acá tiene que ser la cosa totalmente real. Tiene que ser totalmente real. La bocina tiene que defenderse por sí sola. El fabricante tiene que defender su producto por sí solo. Aquí yo no voy a truquear ninguna bocina. Ni le voy a mandar loas y alabanzas y esas cosas. Primero son ustedes. Primero están ustedes. Este canal se debe a ustedes, amigos. Y lo que yo quiero es que siempre no se pierda esa esencia. Cuando hay algo que criticar. Hay modelos que las marcas a veces son un fiasco. Que no las han hecho muy bien. Lo decimos abiertamente. Les damos las pautas a los clientes. Y al final usted decide, amigo. Bueno, amigos. Mi nombre es Jesús Fischer. Siempre estoy en las redes sociales. Siempre estoy en el Messenger. Siempre estoy en el WhatsApp. Listo para absorber cualquiera de sus consultas, amigos. Y no se olviden de visitarme por mi tienda. Hacer sus pedidos. Hacemos envíos a nivel nacional por la empresa de transporte Xaló. También mandamos por Cruz Azul Cargo. Son empresas un poquito lentas. Lentas, pero seguras. Eso es lo más importante. Y también hacemos envíos rápidos. Envíos rápidos a regiones vecinas. Le enviamos en la mañana y en la tarde. Ya lo está recogiendo. En caso de Arequipa. En caso de Moquegua. Que se puede en el día. En el día hacer la entrega. Bueno, amigos. Sin más que molestarlos. Que tengan un buen día. Que tengan una buena tarde. Que tengan una buena noche. Pórtense bien. Y señores. No todo es JBL. Chau, amigos. Nos vemos.